En Italia, primer escándalo en el ejecutivo de Mario Monti. Carlo Malinconico, subsecretario de la presidencia, dimite ante las acusaciones de haber aceptado que un empresario investigado por corrupción le pagará varias estancias en un hotel de la Toscana en 2007 y 2008. Él defiende su inocencia y dice que se marcha para poder defenderse.